Hace algunos días, cerca de 500 alumnos de diversos jardines infantiles de La Pintana fueron parte de una iniciativa inédita en nuestra comuna. Desde muy temprano, ellos llegaron al Club de Campo Municipal para participar en una serie de pruebas físicas que buscaban desarrollar desde los primeros años sus patrones y habilidades psicomotrices. Se trató de las Olimpiadas de la Primera Infancia, actividad que reunió a 14 establecimientos municipales de La Junji y la Fundación Integra en una mañana deportiva al aire libre, donde los niños compartieron, se divirtieron, hicieron deporte y aprendieron nuevos hábitos como cuál es la comida más saludable para ellos. También se hizo presente en el evento la Fundación World Vision, quienes con un educativo show de títeres les enseñaron a estos niños cómo prevenir el abuso sexual. Al final de la ceremonia, se hizo entrega a todos los niños de una medalla por su participación y entusiasmo. En resumen, se trató de una experiencia de vida que busca desde temprana edad guiar a nuestros vecinos más pequeños por el camino de una vida sana y entretenida a través del deporte. La Comuna de La Pintana es pionera en este tipo de actividades donde los niños hacen deporte, pero se consideran los deportes para la edad de ellos, que es una cosa muy difícil de lograr. Yo felicito a la Comuna, felicito a la alcaldesa por habernos invitado a esta maravillosa experiencia. Es una tremenda actividad de La Pintana para también ayudar a los estilos de vida saludables, que el niño tenga mejor calidad de vida y crezca en mejores condiciones y se desarrolle en mucho mejor condiciones. Se introduce desde la más tierna edad el hábito de poder hacer ejercicio, de poder introducirse todas estas rutinas, donde ellos van a mejorar su motricidad, el compartir también con otros niños, la sociabilidad. Entonces consideramos que el hábito de la vida saludable, los estilos de vida saludables son especialmente importantes en la primera infancia. En el plano deportivo, los encargados pedagógicos de las Olimpiadas de la primera infancia valoraron el desempeño de los cientos de niños que jugaron y aprendieron habilidades motrices básicas junto a los otros. A nivel motriz, los niños todos desarrollaron sus patrones motrices básicos, tuvieron las experiencias de correr, saltar, lanzar, reptar, trepar. Y todos nosotros sabemos también que en la primera infancia, de los 0 a los 8 años, todos los estímulos sean positivos o negativos, te generan la conducta, el lineamiento conductual del ser humano lo que es el resto de su vida. Entonces para nosotros llenar de estímulos positivos, como es el deporte y el desarrollo motriz, nosotros creemos que nos parece perfecto. Vi que en todas las estaciones los niños estaban muy entusiasmados practicando cada circuito. Estaban entusiasmados, la motivación de los profesores y la motivación de los apoderados y de las parvularias encargadas era frecuente. Entonces en ese sentido los niños se pudieron mantener siempre motivados y con un arte de energía desarrollar las estaciones. Una de las personas que más celebró el éxito de las primeras Olimpiadas Infantiles fue nuestra alcaldesa Claudia Pizarro. Uno de los sellos de su gestión ha sido el trabajo en redes entre los distintos departamentos municipales y este evento cumplió con creces las expectativas de todos los organizadores luego del esfuerzo y la buena comunicación existente entre la Corporación Municipal de Deportes y los jardines infantiles. Más fantástico todavía la alianza que se ha hecho entre la Corporación de Deportes y los jardines infantiles de nuestra comuna. La coordinación, el trabajo de los profesores, de los monitores con la educadora de párvulo ha sido pero súper buena y ha venido la directora nacional de la Junji y bueno, al tiro quedamos con nuevas cosas que hacer como que ellos nos van a donar libros de lecturas para la municipalidad para esta edad. Las Olimpiadas de la Primera Infancia significaron una mañana inolvidable para más de 500 niños de La Pintana, sus parvularias y apoderados. Esta primera experiencia será replicada el próximo año con el mismo espíritu de aportar al desarrollo integral de quienes son el futuro de nuestra comuna y el país.